La audiencia donde se solicita una nulidad no es la terminación del proceso, ni mucho menos. Se solicita una nulidad porque se están adelantando dos procesos bajo normativas diferentes por los mismos hechos. Eso viola un principio que se llama non vis in idem, prohibición de doble incriminación. El señor juez decretó la nulidad, pero esa decisión fue apelada, se suspende mientras el superior decide. Si el superior, que es el tribunal, nos da la razón, pues se anula el proceso, él quedaría en libertad, pero el proceso por allá sigue por el otro procedimiento, eso sigue normalmente. Gracias por ver el video.